Música Mi nombre es Marco Antonio Reyes Colín, diputado federal electo por el Distrito 40, que comprende Sinecantepec, Almoloya, Temoaya. Lo que queremos hacer es trabajar de manera conjunta en estos tres municipios para legislar en favor de lo que es la educación principalmente, trabajar de manera conjunta con ciertos grupos magisteriales y legislar a favor de la ciudadanía, que es nuestra principal prioridad. Sabemos que somos mayoría en el Congreso y eso nos dará pie de lucha para seguir haciendo leyes en favor de toda la ciudadanía. Música